Treintena a San José. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, y alcanzan a los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amado San José, desde mi pequeñez, dolor y ansiedad, te contemplo con emoción y alegría en el cielo, donde resides con los bienaventurados, pero también como Padre de los huérfanos en la tierra, alegría de los tristes, amparo de los desválidos, gozo y amor de tus devotos ante el trono de Dios. Por eso, yo, pobre, desválido, frágil y necesitado, te dirijo hoy y siempre mis tristezas y alegrías, mis ruegos y súplicas, mis arrepentimientos y mis esperanzas, y hoy, especialmente, traigo ante tu imagen, un sufrimiento que consolar, un mal que remediar, una desgracia que impedir, una necesidad que resolver, una gracia que obtener para mí y para mis seres queridos, y, para animarte aún más a oírme y obtenérmelo, te lo pediré durante estos 30 días, urgente y confiadamente, recordando todos los acontecimientos que en tu vida marcaron tu fidelidad a toda prueba, y que son los motivos que tengo para esperar que no demores en responder a nuestra necesidad. Te invitamos, querido amigo que nos acompaña en este momento, que estás participando de esta treintena a San José, para que con confianza pidamos su poderosa intercesión ante Dios Padre. Presenta aquí esa intención que te motiva a hacer esta treintena, ya sea una necesidad corporal, material o espiritual, para ti o para alguien de tu familia, amigo o conocido. Recordemos que la oración de intercesión tiene un valor incalculable ante la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 5 En este día, entrégame tus dificultades. Hijo mío, considérate como una obra perfecta de Dios, finamente tallada, porque el artífice divino te ha creado a su imagen y semejanza. Te ha constituido sacerdote, rey y profeta. Te ha señalado un camino que debes recorrer, sin desviarte ni a derecha ni a izquierda. Te ha llamado a una misión específica, que debes cumplir fielmente, si quieres heredar el reino de los cielos. Has avanzado mucho en tu vida espiritual. A pesar de tus luchas y caídas, has seguido siempre hacia adelante. Hoy, que has venido a mi carpintería, quiero decirte que Dios te ama con amor eterno. Ha perdonado todos tus pecados, y te sigue bendiciendo con un sinnúmero de gracias. Camina tras las tiernas pisadas de Jesús. No te dejes dominar por las tentaciones. No prestes tanta importancia a las seducciones del demonio. Derrótalo con el poder de la oración. En este día, entrégame tus dificultades, las situaciones que te han llevado a la angustia o a la desesperación. Si padeces de alguna enfermedad, entrégame tus dolencias y tus miedos. Si tienes algún problema económico o familiar, yo abogaré por ti. Le pediré a Jesús que te ayude. De algo debes estar convencido, y es que el Señor jamás te abandonará. Él siempre escucha el ruego de sus hijos. En su infinita misericordia, te ha permitido conocerme. Te ha hecho saber que a través de mi intercesión, lo puedes obtener todo. Letanías de San José Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Glorioso Patriarca San José, cuya intercesión sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven en nuestra ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomendamos, a fin de que tengan una feliz solución. Nuestro bien amado Padre, toda nuestra confianza está puesta en ti. Y dado que lo puedes todo ante Jesús y María, muéstranos que tu bondad es tan grande como tu poder. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.